Listo, ya estamos transmitiendo. Anuales y anuales, ¿cómo estamos? Bienvenidos, ¿qué me cuentan? Pues bueno, vamos a presentar de manera breve, rápida y concisa la portada de la revista actualizandome.com en su número 79, que corresponde a la segunda quincena del mes de abril del 2021. Y bueno, pues seguimos con las anuales. ¿Cómo van con las anuales? ¿Ya apareció por ahí el cliente tóxico que solo aparece una vez al año? Esos clientes que pues llegan para que les apoyemos con la declaración anual. O bien, preguntan que cómo puede uno apoyarles con su declaración anual para ver si hay saldo a favor. Sobre todo por eso, ¿no? Por el detalle del saldo a favor. Pero bueno, ustedes bien saben ya toda la historia alrededor de los saldos a favor que está sucediendo en este año 2021 con relación a las anuales 2020. Estamos en prórroga, afortunadamente, y la verdad, pues me está gustando esto de que den prórroga, sobre todo porque sabemos que la plataforma del SAT anda bastante mal. Pues bien, precisamente en esta edición estamos abordando pues varios temas alrededor de las anuales. Aquí estamos viendo por parte de su servidor el tema de anual de personas físicas con actividad empresarial y profesional 2020. Pues tenemos la novedad sobre todo de que ahora nos conjugan en una sola sección dentro de la declaración lo que es el tema de la declaración de actividad empresarial y honorarios. Y también tenemos lo que es plataformas tecnológicas que esa pues ustedes bien saben viene por reforma fiscal 2020 y hace su aparición por primera vez para aquellos que hayan optado por pagos provisionales. Y tememos el siguiente tema por los colegas Manuel Cautemot Parra, así como también Erick Manuel Aranda, que nos ponen ahí cuidado, no presentar declaraciones anuales lo arriesga a ser sujeto al procedimiento del 69B del Código Fiscal de la Federación. Interesante tema porque precisamente el 69B, como pues está sucediendo, cada vez más se entromete en diversas cuestiones. Recuerden que el 69B tiene que ver con el tema de la compra-venta de facturas. El tema de devolución automática, bueno, pues ese tema es el furor para muchos que quieren su devolución automática, pero reclaman en redes sociales, oye Zad, ¿qué sucede con tu portal? Está todo bien, perfecto, acorde a lo que tú me cargaste y no me estás devolviendo, me estás poniendo que no coincide, siendo que está igualito a lo que tú estás plasmando en tu comparativo, ¿no? Pero bueno, ya hemos escrito varios artículos, hay uno por ahí que ya tiene algunos años, que sigue siendo aplicable la falacia de las devoluciones automáticas, en este caso comentando el tema de nuestro compañero Juan Alberto Rentería Almada. Tenemos también otro tema que es el del RIF, Paraíso Fiscal, Estrategia de Personas Morales, Simulación, del buen Pablo Ricardo Pérez Toral. Este tema del RIF, pues bueno, sabemos que el SAT no está descubriendo el hilo negro, desde que surgió el RIF sabíamos que pues iba a prestar para cosas raras y extrañas, y pues bueno, ordeñando a personas morales, simulando operaciones, hemos sabido que pues el SAT en su informe que presentó, pues incluso señala que se está usando para pagar a trabajadores. Tenemos también el tema activo, pasivo, capital, que es un tema netamente contable, que me gusta que también abordemos temas contables, que de repente los dejamos un poco olvidados, pero últimamente hemos estado compartiendo temas contables, sobre todo también de la mano de los compañeros de redcontable.com. En este caso, este tema, nuestra compañera María del Carmen Espinosa, que ha estado precisamente dándole seguimiento a estos y otros temas en materia contable. De la mano, precisamente, nuestro compañero José Hernández Marino, de redcontable.com, nos comparte el tema, control interno en las pequeñas y medianas empresas, las famosas pymes, mito o necesidad real, lo del control interno. Pues bueno, y ahora, independientemente de los diversos controles internos administrativos, pues también todos los controles alrededor de cuestiones contables, fiscales, como tal. Así que interesante la reflexión que nos está compartiendo aquí nuestro compañero José Hernández. Y bueno, en temas laborales, nuestro buen colega Carlos Mar Barbosa, condiciones generales de trabajo. Me gusta un comparativo ahí que nos hace, en este tema de las condiciones generales de trabajo, y como siempre, nuestro compañero Carlos Mar Barbosa, muy, muy propositivo en estos temas. En lo que es el tema de ingresos por arrendamiento, nuestro compañero Fernando Banegas Castelán, precisamente nos comparte las peculiaridades de este régimen en materia de ICR, aborda varios detalles que, pues, nos ayudan a comprender las opciones que nos ofrece la ley del impuesto sobre la renta en este tipo de ingresos. Y cerrando el contenido, por lo menos de los artículos que tenemos en portada, porque recuerden que en interiores siempre vamos a encontrar más y más temas, andamos promediando como 30 temas en interiores. Entonces, está cerrando nuestra compañera Nicté Mesa Ríos con el tema Estar ocupado no significa ser productivo, ¿no? De repente, pues, conocemos a colegas, amigos, empresarios, que dan la impresión de que andan de arriba para abajo y que no tienen ni tiempo ni para ir al baño, ni de comer, ni nada por el estilo, ¿no? Y dice, no, está muy ocupado, ¿no? Ok, pues sí, podría uno estar mega super ocupado, pero estar ocupado realmente significa que eres productivo o simplemente estás entretenido en mil cosas, pero no avanzas ninguna de esas mil cosas como tal, ¿no? Interesante la reflexión que nos ofrece aquí nuestra compañera Nicté Mesa Ríos. Pues bien, señores, esta es la portada de la revista actualizandome.com, la revista de los contadores, en su edición número 79. A ver, vamos a mover ahí tantito la imagen para que se vea la edición y que corresponde precisamente a la segunda quincena del mes de abril del 2021 como tal. Pues bueno, señores, así que ya está disponible en las diversas plataformas que manejamos dentro de actualizandome.com esta revista para descargar a todos los suscriptores a la revista o bien para todos los suscriptores de CTI actualizandome.com. Pues estamos en contacto y hasta la próxima. Saludos a todos. Gracias. 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 Gracias.